Muy bien, si estás viendo este video, asumo que ya creaste tu cuenta de Avid y voy a revisar aquí en mis correos y efectivamente ya recibí tres correos. Uno que dice no reply arroba Avid, dice que ya se creó una cuenta de iLock. Otro de no reply Avid significa que ya creé mi cuenta de Pro Tools. Este es el download y aquí vienen las instrucciones para bajar este software en Mac o en PC. Y por último tengo este de la bienvenida Avid y ahí vienen más datos. Entonces lo que voy a hacer ahora es conectarme a mi cuenta de Avid y hay dos formas. Una es entrando directamente en Avid. Aquí arriba a la izquierda tienes chance de darle sign in y cuando le das clic ahí, aquí puedes conectarte a tu cuenta maestra. Entonces voy a poner aquí todos los datos. Vamos a ver si con esto me deja entrar. Siempre me está pidiendo esto. Y muy bien, aquí ya estamos dentro de la cuenta de Avid. Una vez dentro de tu cuenta tienes que verificar un par de cosas. Primero que nada, aquí en My Products and Subscriptions, en las suscripciones, aquí puedes descargar tu software. Entonces vamos a ver qué nos arroja esta página. Hay un par de cosillas que te recomiendo hacer en esta etapa. Aquí viene el email y vienen los datos y aquí abajo en Show puedes ver todos los instaladores que quieres poner. En mi caso como voy a instalar una Mac, tengo que instalar este, Cloud Client Services. También me conviene bajar este PDF para leerlo. Pro Tools First 2018.7 Mac, DMG y algunas otras cosas. Yo te recomiendo bajar todo lo que tengas que instalar de aquí. Este es un plugin muy bueno que te recomiendo bajar. Es el Falcon y hay otras cosas por aquí que deberías revisar. Entonces ahí es una de las cosas que tienes que hacer. Otra, Avid Cloud. Aquí tienes un Avid Cloud que ya está activo. Y esto es lo que se incluye. En este caso por aquí veo que son un gigabyte y tienes hasta tres proyectos que puedes trabajar. Y aquí ocasionalmente hay ofertas especiales que en este caso no hay nada. Pero bueno, esta es una de las cosas que tienes que verificar. La otra, bien, 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 bien importante, es checar que esta cuenta de iLOG esté vinculada con tu cuenta de iLOG que creaste o una cuenta que ya tenías. Entonces, esto es de las cosas que vamos a revisar. Una vez que estén los archivos instalados en la computadora, te mostraré cómo abrir Pro Tools. Y también vamos a hacer esto de una vez aquí en iLOG.com. Otra de las cosas que deberíamos hacer es que te metas en iLOG.com. Te des de alta. Aquí vamos a ver Sign In. Ajá. Y vamos a poner nuestro acceso. Y le doy Sign In. Y esto, aunque sea, hazlo una vez. Aquí verificar tus datos. Aquí te piden cierta información. Me voy a balconear noviembre 19. Y hay que poner las preguntas de seguridad. Estas no te las voy a mostrar, pero terminando de hacer esto, continuamos. Continuamos. Ok. Y aquí abajo, pues dices que sí y le das Update. Muy bien, aquí está ya mi cuenta de iLOG. Este iLOG, también hay un iLOG Manager que puedes instalar en la computadora. En el momento, por el momento no lo voy a hacer así, pero es importante hacer este paso para que todo vaya correcto. Aquí tienes una licencia de Pro Tools First. Dice que hay cero activas de tres posibles y no hay ninguna ubicación en donde esté activa esa licencia. Entonces, pues bueno, vamos a ver, tienes una licencia que es esta y por el momento ya me voy a salir de iLOG.com. No es necesario para este caso de Pro Tools First, no es necesario que tengas un iLOG físico. Podrías tenerlo y podrías instalarlo ahí. Lo que sí podrías hacer también es descargar el iLOG Manager, este de aquí. Entonces, pues aquí está la versión Mac. Y pues bueno, voy a proceder a descargarla en lo que continuamos este video. Nos vemos en el próximo video en donde explicaré un poquito de cómo activar el Pro Tools First. ¿Sale? Nos vemos. Bye.